Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy vamos a tener un día de economía, por eso hemos invitado a Francisco Rodríguez, economista venezolano, y nuestra etiqueta para sus opiniones, comentarios y preguntas, economía en Vladimir a la una, tanto en Twitter como en Instagram, bienvenido Francisco Rodríguez. Buenas tardes Vladimir, un gusto estar aquí, gracias a ti, un gusto tenerte, bueno vamos a entrar con un tema que es muy pertinente en estos días, resulta que hace poco, en el mes de junio de este año, UNASUR por intermedio del presidente Samper, de Leonel Fernández, también el presidente de Leonel Fernández, el economista Pedro Silva Barros, quien es director de Asuntos Económicos de UNASUR, y tu persona Francisco Rodríguez, coordinador técnico de este grupo, le he presentado al presidente de la república, al gobierno venezolano, una propuesta económica denominada estabilización solidaria, con la idea precisamente de corregir los desequilibrios en nuestra economía, con la idea de introducir los correctivos que a juicio pues de ustedes eran necesarios, y además fue un documento presentado a solicitud de parte interesada, como se dice en el largo jurídico, ¿no? Bueno, un documento que el presidente Maduro le solicitó a UNASUR, un respaldo en ese sentido, algunas ideas pues, ese documento se presentó, pero no sabemos los venezolanos el destino que tuvo, está engavetado, se está aplicando, no se está aplicando, ¿qué ha pasado allí con eso? Bueno, eso es correcto, lo que tú relatas es correcto, yo cumplí la función de ser el coordinador técnico de ese programa, yo no soy vocero de UNASUR, yo no voy a hablar a nombre de UNASUR, y de hecho yo puedo hablar de lo que yo como coordinador técnico de ese grupo recomendé que el gobierno hiciese, que está muy en línea con lo que han sido las recomendaciones que a lo largo de los últimos años nosotros hemos venido haciendo, Venezuela necesita un programa de estabilización, Venezuela necesita estabilizar su macroeconomía, o sea, estamos en un contexto en el que los precios están subiendo, tenemos inflación de 10, 15, 20% mensual, eso lo que quiere decir es que los precios están subiendo por un orden de magnitud que se están duplicando, triplicando, cuadruplicando anualmente, incluso más, la economía se está contrayendo por ya, por otro año, se va a contraer probablemente esta vez cerca del 10%, y las consecuencias reales de esto para la gente, nosotros lo estamos viendo en la calle, lo que vemos es que la gente simplemente no le alcanza el dinero para lo básico, y te digo, yo me puse a estudiar economía porque pensé que era la forma más concreta de ayudar a la gente, pero cuando uno ve las consecuencias de malas políticas económicas, lo que está ocurriendo a nivel de la gente es verdaderamente conmovedor, y a uno le hace pensar mucho en la responsabilidad de uno como economista y en la responsabilidad de los que manejan la política económica. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros planteamos? Nosotros planteamos estabilizar esta economía en base de una serie de medidas en el orden cambiario y en el orden fiscal. Esta economía tiene unas políticas de precios, el precio de la moneda, por ejemplo, que todavía se trata de tener una moneda a un tipo de cambio de 10 bolívares por dólar, de precios de muchos bienes que se tratan de tener a niveles que esencialmente son muy diferentes de los niveles que la gente quiere pagar por esos bienes. De precios de la electricidad, de precios de la gasolina, que están totalmente fuera de línea con lo que se paga en otros países. Y eso ocurre, bueno, porque a los políticos les da miedo ajustar esos precios, pero la realidad es que eso tiene un costo, y eso tiene un costo que es que el gobierno no tiene ingresos. Y cuando el gobierno se queda sin ingresos, ¿qué hace el gobierno? Bueno, se pone a imprimir dinero. La maquinita. Entonces, tú piensas que tú tienes gasolina barata, pero tú en realidad no tienes gasolina barata. Tú estás pagando por esa gasolina con el salario que no tienes. La inflación, por eso es que los economistas hablamos del impuesto inflacionario. La inflación es una forma en la que el gobierno, cuando no tiene dinero, le quita una parte del poder adquisitivo a la gente, le quita una parte de su salario para poder pagar todas las cosas que está haciendo. Ahora, si tú me dices que este es un dinero que se está utilizando, bueno, para hacer obras sociales importantes, eso es una cosa. Pero si tú me dices que ese es un dinero que se está utilizando para subsidiar la gasolina barata, para que nosotros tengamos, para que la gasolina se nos vaya para Colombia, entonces eso sí que no tiene sentido. O sea, es un gobierno que está gastando en hacer cosas que no tienen beneficios para la gente. Entonces, nosotros planteamos corregir estos desequilibrios de precios, unificar la moneda, ir hacia una flotación limpia de la moneda, en que el precio de la moneda del dólar lo determinase básicamente el mercado, la oferta y la demanda. Nosotros planteamos hacer ajustes de precios, no liberalizar los precios, pero sí hacer ajustes de precios que fuesen consistentes con la rentabilidad de las empresas, porque tú no le puedes obligar a las empresas a producir a pérdidas. Si las obligas a producir a pérdidas, entonces no vas a tener productos, que es lo que está pasando. Y nosotros planteamos también ir hacia un ajuste gradual de los precios de la gasolina, de los precios de otra serie de servicios públicos vinculados con los hidrocarbados. ¿Todo eso está contenido, palabras más, palabras menos, en ese documento? ¿Se parece mucho? Bueno, te reitero, yo en este momento no estoy hablando como vocero de UNASUR. Obviamente no. Por lo tanto, yo estoy hablando de lo que yo, que fui coordinador técnico, recomendé. Eso es de lo que yo puedo hablar. Ya habrá voceros de UNASUR, ya habrá voceros del gobierno. Y de hecho, sí te puedo decir que hay algo muy interesante, que es que nosotros planteamos que este documento, como se ha hecho en otros países donde organismos internacionales asisten a los gobiernos, les da recomendaciones, que este documento se publicase, se hiciese público, de forma de poder tener un debate público, de forma de que distintos economistas viesen si nuestro planteamiento les parecía adecuado, de forma que la misma oposición política pudiese fijar posición con respecto a este tema, por ejemplo, una presentación frente a la Asamblea Nacional, de cuáles son las ideas contenidas en este programa, con la idea de que se pueden ir formando acuerdos en torno al tema económico, que es lo que verdaderamente le importa a la gente. Pero fíjate. Pero el gobierno hasta ahora ha decidido no publicar el informe a UNASUR. Pero el problema no es tanto ni siquiera que no se publique, sino que ha pasado. El Gabinete Económico lo ha discutido, los ministros lo conocen, no lo conocen. ¿Qué opina el presidente de ese documento? ¿Qué opina el Gabinete Económico? Claro que el Gabinete Económico, yo no voy a hablar a nombre de ellos, además que el Gabinete Económico que hay en este momento es distinto del Gabinete Económico que recibió ese documento y que pidió el documento. Bueno, sí, pero el documento fue pedido en figura del vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abate, en ese momento. Y eso, efectivamente, es un hecho público. Nosotros nos reunimos varias veces y tuvimos un equipo de trabajo incluso instalado en la vicepresidencia de Economía, trabajando de forma de asegurar que este plan estuviese dilvanado con lo que eran los objetivos en política social, los objetivos de solidaridad, de las políticas principales del gobierno. Entonces, y ese plan se articuló bastante y fíjate que nosotros incluso ahí pensamos en la idea de que el plan tenía que ser, como tenía que ser un plan de consenso, tenía que ser un plan sobre las cosas básicas urgentes que había que hacer. O sea, muchas veces, a veces los economistas nos ponemos a armar planes de, bueno, ¿qué pasaría si yo puedo cambiar todo en este país? No, pero eso no es lo que nos estamos planteando en este momento. Lo que nos estamos planteando es, ¿cuáles son los temas medulares que hay que abordar para estabilizar esta economía, para darle estabilidad a la gente, para que la inflación no siga subiendo, para que la gente tenga un salario que valga algo? Ahora, pero da la impresión, y es un tema con el que vamos a regresar, Francisco, después que hagamos la pausa, da la impresión de que los intentos por abrir, por flexibilizar, por actualizar algunos elementos de la política económica, tropiezan con un muro muy fuerte, con, por ejemplo, conceptos como el de calificar de neoliberal todo lo que no se parezca a las propuestas que prevalecen en la visión económica del gobierno, a través de la persona que lleva, bueno, aparte de estos alineamientos, que es un señor de apellido Serrano, un economista español. De eso me gustaría que habláramos al regreso, porque entiendo que este documento ha sido también calificado por algunos sectores dentro del gobierno como un documento neoliberal. Vamos a la pausa, ya venimos con Francisco Rodríguez, economista venezolano. ¡Gracias!